Para la 54ª edición de Tlaxcala Feria 2017, 200 artesanos tlaxcaltecas participarán con piezas para difundir la riqueza cultural y tradicional de la entidad. Invitamos a todos los turistas, a todos los invitados y también las personas que se encuentran a nuestro alrededor, como los estados de Hidalgo, de Puebla, de Estado de México, Distrito Federal, pues que asistan a la Feria de Tlaxcala, que es una feria, es un escaparate donde hay piezas excepcionales, desde cestería, desde piezas de zarapes mexicanos, que somos un estado que hace piezas maravillosas. Dentro de las actividades de feria, se desarrollarán varios concursos ya tradicionales como el Concurso Estatal de Arte Popular y el Galardón de Feria, con la participación de 400 artesanos. Es importante que los visitantes adquieran sus piezas, ya que además de apoyar su economía, se llevan a casa artesanías que reflejan la identidad de Tlaxcala. Adam Morales, Ahora Noticias.